amigos del canal de mini hi-fi hola yo soy ricardo méndez y pues el día de hoy me he dado cuenta que tengo un problema con mis permanezas técnicas todas tienen detalles esta por ejemplo hay una tierra constante que no lo voy a quitar esta tiene problemas con el cambio de 33 a 45 como ven no está cambiando y ésta tiene invertido los cables el canal derecho es el canal izquierdo y al revés y bueno se necesitan un mantenimiento general ahora bien si bien es cierto que me gusta meter la mano a mis para mis equipos y tratar de repararlos yo mismo creo que esta vez necesito ayuda así que acompáñame vamos a ver al experto estoy en camino a visitar al doctor técnics en una locación en la ciudad de méxico y pues vamos a ver qué sucede qué dice el doctor y ricardo mira este es tu tornamesa vamos a dar una revisada general lo primero que hacemos es ver que se mueve el plato al moverse el plato y ver que no hay variaciones raras en la velocidad pues se ve que la placa está bien luego probamos el pitch más o menos nunca debe haber un retroceso de atrás hacia adelante lo ideal es probarlo con el multímetro pero es una prueba rápida trabaja bastante bien nunca se avienta en sentido contrario hacia donde estamos haciendo y bueno pues también probamos el pop de luz aquí le pusieron un led pero está muy bien trabajado los 33 45 que luego estos se quedan pegados y el freno también después pasamos a ver el brazo el brazo debe tener nada de juego cuando lo vemos así se escucha está perfecto su palanca que lo hace subir y bueno vamos a probar después que los cables de resas también esta tornamesa la trajiste porque los cables estaban invertidos y le pusieron la tierra directa hola ricardo pues este es el otro brazo también está mal esta parte también hay que repararlo y este pues ahí vamos a seguir adelante saludos mira ricardo también esta pieza está mal está mal esto está mal este esto lo tengo que cambiar entonces que te brinca el brazo y bueno esto ya estoy cambiando los cables ahí estamos hola ricardo también este brazo está mal armado bueno es el mismo de los cables rígidos yo ya te doy así pero mira esto no está bien no sé si te estaba brincando el brazo hola ricardo pues esta es la tercera tornamesa igual la tornamesa pues está bien tiene sus detalles ahí de estética pero la verdad se conserva muy vintage estamos listos para ir con el doctor técnico a recoger en los aparatos entonces vamos y bien amigos pues ya estoy aquí en el taller de el doctor técnico si podrás ver que en esta zona hay demasiadas partes este allá arriba están los brazos ahí pues bueno aquí estamos con los especialistas estamos con los expertos y bueno pues aquí está el mismo doctor pues bueno traje mis tres tornamesas técnics mis bebés a reparación y bueno pues cuéntame que pasó que que tenían que que se les hizo como como estuvo el servicio de las tornamesas bueno pues primeramente lo que hacemos aquí es que revisamos de forma rápida las fallas más digamos más visibles pero ya al momento de destapar una máquina o una tornamesa pues salen ahora sí que es las las fallas ocultas no en este caso por ejemplo tú me vienes aquí me marcaste tus detalles lo cual te felicito quisiera que así fueran todos los clientes que nos marcan las cosas porque luego de repente nos las traen y dicen ustedes revísala no pero bueno cada quien conoce es como si vas al doctor no pues el doctor te dice pero si les me duele este lado pues ya sabes por dónde vas o me duele el pie o lo que sea en este caso pues él nos marcó todo y decidimos abrirlas pero percatamos que al abrirlas pues yo más o menos una entrevista me dijo que tenía un problema de señal que no le gustaba como se veían las agucas que los brazos le metían tierra y pues ya desarmarlas pero resultó que los brazos no sé mucho la historia de las tornamesas porque son tuyas pero todos los conectores hicieron una una modificación no sé si haya sido tú o alguna otra persona y pues puentearon la verdad es que las tornamesas las estaban trabajando en mono lo cual lo cual este pues fue muy chistoso le quisieron cambiar unos cables son estos de cera aquí te los guardé para que veas que no son los cables originales y bueno pues tuvimos que desarmar los tres brazos para cambiar los conectores del centro y también los brazos tenían mal de lo que era el eje el movimiento horizontal ya dio que repararnos entonces al final pues si tuvieron que reparar tres brazos los pitch pues están bastante bien en general las máquinas también detallitos como que no trabajaban menos 33 45 y bueno su mantenimiento general en sí las tornamesas están en muy buen estado lo único que sí es que los brazos pues es la parte fundamental ya ahorita como quedaron pues se les cambiaron los RCA's y pues los brazos prácticamente quedaron otra vez nuevos ok eso fue lo que realmente les hicimos Ricardo perfecto ahora bueno estos son a ver explícame el movimiento horizontal en cuanto al brazo porque nunca lo había visto como tal vamos a agarrar el brazo tiene dos movimientos el horizontal y el vertical y bueno esto trabaja aquí por medio de unos valeros los cuales deben de estar en perfecto estado y un tornillo cónico que debe estar en perfecto estado si el tornillo cónico está poquito abollado bueno es muy probable que el valero no haga su función bien o si el valero no se alcanza a ver tendríamos que desarmar un brazo ok este si el valero vuelvo a repetir si el tornillo cónico está mal es probable que el valero no corra bien y si el valero está golpeado pues el valero aquí me buscaron uno que tenga por aquí aquí hay uno si puedes observar son los valeros y el tornillo cónico lo que hace pues es exactamente esto el movimiento del valero ahí se ve ahí si lo alcanza a ver se alcanza a ver como se mueven los valeritos es un valero como un valero de auto pero si esto está golpeado pues simplemente no trabajan a veces hay que cambiar estos valeros ok y en si eso es lo que hacemos para cambiar estos valeros bueno pues tenemos prácticamente que desarmar todo el brazo y volverlo a armar y armarlo de forma correcta aquí le habían cambiado los cables que fueron estos pero pues lógicamente no los armaron bien por eso no sé si te habías percatado que de repente se activan los brazos para atrás o no, hasta eso los brazos no se me había hecho que dijéramos aquí mira aquí por ejemplo están tus tornillos si los puedes ver tócalos así con el dedo uno tiene en punta entonces esto aquí te los guarde para que los observamos este es el tornillo del brazo yo creo que guardamos uno entonces y los valeros bueno pues ya se tiraron si te das cuenta mira el tipo de cable que te hayan puesto tu cable es muy duro debe ser un cable diferente si este está muy este es como telefónico son como sets deben ser como de escena si exacto este es como telefónico y luego mira pues aquí te hice una adaptación que no sé por qué hicieron esto entonces pues ahí tenías digo el audio aunque no sé quién los haya quién los haya reparado también en un brazo te cambiamos esta parte y te das cuenta pues aquí no entran o sea no giran de este bien no sé si ya lo habías percatado no, no si de hecho los había podido asustar bien sin problemas porque este se atora ok entonces lo tuvimos que cambiar pero bueno bien 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 bueno pues esto es con lo referente a mis tornamesas ahora si alguien tiene algún detalle con alguna de sus tornamesas cómo funciona el asunto solo manejas con techniques o también puede ser no sé alguna de las otras marcas que hay en el mercado pues mira realmente es que no tengo problema en arreglar cualquier tornamesa el problema es que por ejemplo si tú me traes una techniques y yo tengo toda la refacción ok y si me traes otra y yo tengo la refacción pues ahí nos vamos a atorar entonces me hace perder tiempo a mí y pues les hago perder tiempo a ustedes si son techniques en sí las tornamesas puede ser que sí porque desbaratamos muchas tornamesas techniques para hacer para secar partes para estos desde tornillos en granitos cosas así y bueno posiblemente tengamos alguna refacción si es de la familia techniques pero bueno usted no necesita que sea esta la tradicional la 1200 puede ser la 1800 la 1600 la serie 50 son muy similares pero si cada una tiene realmente somos especialistas en 1200 y lo demás pues lo podemos revisar sin ningún compromiso si vemos que se puede echar a andar decimos sí si vemos que no de plano se van para afuera estamos aquí en Ángel Urraza ya sabes pueden ver la cantidad de refacciones que tenemos siempre surtimos refacciones tenemos demasiadas refacciones me he pasado ya varios pues varios años o yo creo que más de unas dos décadas almacenando refacciones pues la idea es como te he dicho ¿por qué Dr. Technics? pues porque amo y quiero la tornamesa y la verdad independientemente de que es una forma de vida pues nos da mucho gusto que siga siendo y que siga siendo la tornamesa número uno tanto para DJs como para gente que nada más escucha los colectores ahora de música o los audiófilos que pues últimamente las han estado buscando y están muy contentos con su trabajo es un mueble muy 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 fino actualmente siempre tenemos aquí un stock de 50 tornamesas por ejemplo estas ahorita se van a armar ya van saliendo salen cuatro piezas negras estas son customizadas pero pues realmente salen prácticamente nuevas aquí les puedes ver y bueno pues siempre 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 hay opciones y aquí está como el proceso ¿no? sin la cobertura del plato ya con la cobertura del plato esas ya tienen el plato puesto esas son de cliente de reparación pero aquí estas pues son las más económicas que tenemos realmente manejamos las tornamesas desde los mil pesos que son en el caso de las customizadas y de ahí pues llegamos a 20, 25 ¿no? cada tornamesa según como estén de cuidado algunas van con caperos algunas van sin caperos y bueno también el detalle que te decía tus agujas que no son malas agujas pero si algunas ya están muy muy viejas son muy viejas pero yo creo que ahorita pues ahí tú decidirás si quieres cambiarlas o no porque aquí también hay venta de accesorios como bueno pastillas portofol y demás a ver véngase véngase aquí es la tienda de Acoustic Shop donde atiende Jaskin Restrepo y un servidor aquí como ven vendemos todo aquí hay más tornamesas vendemos mezcladoras vendemos el Lit Max vendemos escritos para su protección y cada día de renta y bueno pues es que esto es lo que siempre siempre tenemos en el stock ahorita no sé me va a haber alrededor de unas 40 tornamesas normalmente siempre tenemos de 50 mínimo 40 máximo 50 60 tornamesas aparte también algunos equipos vintage por ejemplo hay gente que por ejemplo no quiere gastar mucho pues mira por ejemplo este aplicador con esto y una tornamesa ahorita tenemos esta tornamesa que está preciosa está impecable realmente se va a vender muy económica para la gente que realmente quiere nada más subir discos y que no trae un presupuesto de 6 mil pesos pues vamos a tener presupuestos de 5 o 6 mil pesos ok y aquí están por ejemplo lo que mencionábamos los fonocaptores ortofon estos son algunos de DJI-C también obviamente hay para audiófilo que es la 2M como comentaba está en la parte de atrás de arriba es la de audiófilo ok y esta parte de aquí enfrente es de DJ correcto bueno la Concord es una de las mejores que hay y tenemos las mixers todo lo que existe hay cajas de discos unos Macintosh unos Macintosh miren también quien quiera pues son los así existen los Macintosh no son mentiras así existen son estos son preciosos algo caos pero son preciosos y bueno pues este es un Allen & Heat de si es para micrófonos que se utiliza en fin pues hay muchísimos monitores hay de todo y si mira ahorita por ejemplo llegaron piezas muy impecables pero los los platos están muy bien y bueno eso es de color obviamente están customizadas esas son customizadas algunas van de cuando están ya pintadas por ejemplo que hay un par únicamente las vendo por par pero ya ahorita este ahorita pues como quieran hace rato se llevaron se llevaron un par de plateadas esas MK50 son tipo la nueva la que es la de Hi-Fi en fin hay muchas hay muchas opciones si y de hecho quería mostrar aquí aprovechando que tengo la cámara hacer la diferencia a ver si pueden ver esta es una 1210 y bueno sabemos que era 1210 porque es negra que básicamente esta es la MK3 y justamente lo que quería mostrar la tornamesa básica bueno la 1200 no traía ni el pitch la 1200 ya traía el pitch la 1200 y esa era la negra la MK3 fue la que empezó a meter este botón de reset como para evitar fluctuaciones en la velocidad y este lo dejabas apretado por más que le movieras no se movía y luego llegó esta versión que fue la la 1200 la MG5 que ya incluía el pitch digital y tenías más menos 16% 8% y también su botón de reset yo soñaba con conseguir una de estas porque pues bueno pero pues ya fue el último paso fue esta ¿no? pues del modelo digamos del modelo clásico básico si fue el último y actualmente bueno están las MK7 están todas las de High que están saliendo que también son buenas pero bueno este es como el modelo básico más análogo a decirse ¿por qué el pitch digital? bueno no es que sea completamente digital sino que ya el pitch se controla por medio de un procesador y es más exacto y aquí todavía pasaba por alguna resistencia integrado entonces era más análogo realmente ambos pitch son buenos el sonido sigue siendo análogo y bueno los cambios importantes de la 1200 pues han sido tres o cuatro ¿no? si hay muchas variantes el problema es que como ahorita hay mucha escasez de tornamesas pues están viniendo digamos las que eran versión para Asia pues están llegando a América las que eran versión para Centroamérica están llegando aquí a México las que eran versiones para Londres están llegando aquí a México entonces aquí realmente tenemos la mezcolanza yo creo que en todo el mundo está la mezcolanza de las versiones según cada país por ejemplo pero los cambios importantes son bien sencillos ¿no? vamos a hablar de la 1200 porque por ahí dicen es que la 1200 salió antes no la 1200 MK2 que es el modelo que se consolidó como DJs pues salió en el 79 duró casi 10 años para que saliera pues no si casi 10 años para que saliera en color negro porque en sí las ordinarías eran plateadas después salieron en color negro y seguían siendo 1200 después aventaron las M3G y fue cuando disculpe solamente el botón de reset el cambio importante fue este cambio de pitch que tenía el ajuste al centro más más preciso y después ya vieron las MK5 que ya se iluminaba por medio de LEDs ese es el cambio importante de la M3 ya la MK5 realmente es lo mismo y bueno ya vino la MK5G que ya usó el pitch como les digo ya se controlaba la velocidad mediante un microprocesador ya no se tiene que ajustar ni nada y bueno y tiene el doble rango que se va más 8 más 16 y en sí esos son los cambios importantes que ha habido en la torna mesa son 4 cambios ya las versiones cambios en un plazo de 30 años salió una MK6 que también está muy bonita ahora la tenemos aquí pero sí las hemos traído donde vienen los dos satinados pero en sí viene siendo básicamente lo mismo que una MK5G y qué más qué más les iba a decir de la 1200 bueno pues por décadas por casi 4 décadas pues ha sido la reina de los DJs tuvo mucha aceptación por los DJs pero actualmente también los audiófilos la están ya buscando mucho porque realmente es una torna mesa para toda la vida así es las mías esas que estaba reparando por lo menos tienen conmigo 25 años entonces y les di una vida muy mala realmente me la llevaba a todos lados sin estuche sin nada y ahí están todavía y a ver voy a decir el doctor estaban más o menos nada más ciertas cosas detalle pero en general estaban bien entonces aguantan estas torna mesas están muchas para durar sí y bueno pues invitarlos aquí a Custic Shop donde pues están todos aquí los grupos de expertos como es el Panini como es el Toño que ellos les recomiendan están muy capacitados para recomendarles tanto aburra si quieren y realmente aquí también va a haber va a estar aquí tenemos una sorpresa por ahí con los discos actualmente Somos House and Disco Forever y va a haber por ahí unas sorpresas aquí van a encontrar un desktop de mil discos discos muy cuidaditos aquí pero si no los pueden aquí bien pasar pues ya Ricardo es un cliente ya de bastante tiempo y bueno pues que les digo la verdad venir aquí si es algo que no lo van a ver pues me atrevería decir que ninguna parte del mundo ya lo saben aquí con el doctor técnico pueden venir a reparar sus equipos si es que los tienen y están no en muy buen estado pueden hacerse de nuestros equipos precios varían obviamente se aceptan tarjetas se pagan efectivo Paypal supongo todas las formas de pagar hasta cintomonedas ya ándale también coin y demás bueno pues yo aprovecho y aquí voy a cortar este programa ya mis programas están reparadas ahora voy a la parte triste y privada que es la de soltar el pago pero vaya finalmente uno paga por la calidad y eso es lo que uno está buscando por eso viene con los especialistas y bueno pues de mientras yo me despido nos escuchamos nos vemos en otra edición aquí en Emili High Five ya saben compartan suscríbanse denle like a la campanita todo lo que sea sus comentarios por supuesto siempre son muy bien recibidos y bueno ya pudieron haber visto todo el tiempo también hasta el tiempo estuvieron saliendo supers sobre dónde está la dirección y dónde los pueden encontrar obviamente esto es en Ciudad de México pero bueno si están en el interior de la república pues algo se puede trabajar con con los envíos de la paquetería eso ya depende de ustedes pero bueno supongo que si quieren comprar uno se los pueden enviar a donde a donde estén si si enviamos y nos pueden encontrar también en Instagram en un futuro en un TikTok y recuerden este caso es Acoustic Forever porque les va a llegar muchas sorpresas Acoustic Forever ahora saben Acoustic Forever y bueno pues desde el cuartel general de Acoustic Shop soy Ricardo Hernández y nos vemos en otra edición de Emili High Five ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video